y es la cual se refiere a un plato típico del pacífico, el Brimby entonces vamos a hacerla en vivo y el Brimby y el Brimby yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa que molera el maíz para que me preparara, para que me preparara un buen plato y Rimby ella me dijo que no, que eso no le gustaba, que si lo quería comer yo mismo lo prepararé después que lo preparé, después que lo preparé y yo la sorprendí metiendo la mano a mi Brimby y entonces yo le dije, entonces le grité, entonces yo le dije, entonces le grité mete la mano, saca y huele mete la mano, saca y huele después de la lava, después de la lava después de la lava chon, chon, chon chon, chon chong una mano, saca y huele